Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí, es la primera vez que volvemos a Slow Food. Yo soy Gemma Gandía, él es Agustí Parret. Venimos en nombre de la cooperativa de Pallar de Sor, que es una cooperativa de ganaderos de alta montaña. Del Perineo de Lleida, una comarca muy cerrada que se llama Pallar Subirá, donde la ganadería es muy importante todavía allí. El objetivo de esta, que tampoco pretende ser una charla, pretende ser que os contamos un poco cómo hacemos el proceso de la carne allí. Y explicaros el proyecto que tenemos y también para que no solo vayáis abajo, a veces en los estantes las explicaciones son muy rápidas y nos permiten que veáis con proceso claro. Las fotografías son solo de apoyo y os cuento un poco cómo la hacemos. Esta cooperativa es una cooperativa de las primeras que se fundó en Cataluña. Fue la segunda cooperativa que se fundó en Cataluña y más o menos en el 1920, o sea que hace bastantes años. Los inicios eran la cooperativa lechera, donde se producía mantequilla. Pero bueno, como todo en esta vida evoluciona y finalmente la ganadería que se hace allí es ganadería de montaña. Básicamente tenemos tres especies que es vacuno, ovino y equino. Y también, bueno, las sustancias de cabras solas no hay, pero siempre las cabras acompañan a las ordenes. Entonces la ganadería de allí tradicional es muy extensiva. Los animales están durante los meses de invierno, están siempre en los pueblos, en los prados cerca de los pueblos. Y allí, durante unos meses de primavera y años de invierno, cuando el clima lo permite, comen en los pastos cerca de los pueblos. Y luego, cuando ya en el invierno no se puede comer en los pastos, consumen la hierba que los mismos ganaderos recogen durante el verano. Entonces en verano estos animales están todas, las tres especies que os hemos contado, en las montañas. Se van a la alta montaña y allí consumen la hierba de las montañas. Por tanto, es una ganadería muy extensiva de autoconsumo. Donde normalmente cuando las explotaciones son pequeñas, que allí son pequeñas, se puede autoabastecer una misma explotación con lo que recoge en verano. Bueno, no se ve nada, ¿no? Bueno, nada, las razas que tenemos allí, por las cuales los ganaderos están apostando, es en Bakú, no la raza bruna del Spirineus, que es una raza que es en color así marroncito, con el morro blanco, las orijas blancas. Esa es una raza que se adapta muy bien al territorio, es muy rústica, aguanta muy bien las grandes caminatas que tiene que hacer, el frío en invierno. Y bueno, se hizo una selección de esta raza, ahora ya los partos son muy fáciles y se ha ido seleccionando para la carne. De ovino tenemos una raza de aquí que se llama Chisqueta, que es una raza de aquí de Cataluña, de montaña también, es cárnica. Y nada, tiene estas características de tener las manchitas negras en los ojos, pero ahí también hay ganaderos que tienen la raza aranesa. En Equino tenemos esta raza que hace poco que le han dado el libro genealógico, que es el Cabal Pirineu catalán. Y bueno, es una raza que se parece mucho al hispano bretón conocido, es una raza de montaña, y aunque a mucha gente le sorprende, pues su único final es el consumo de carne. Estas imágenes pretendían ilustrar esto, que las vacas están siempre fuera, las madres, las ovejas también. Aquí se ve las montañas, cuando ellas están en invierno, pues en las montañas nieve y ellas están abajo en las zonas bajas. Estos son los caballos. Y bueno, finalmente, lo que pasó en nuestra comarca fue que, por las características propias de ya, de los ciclos que tenían ahí los ganaderos, cuando se planteó el tema de lo ecológico, pues se pensó que era como muy fácil adaptarlo a... Ya eran explotaciones ecológicas, porque no se consumía pienso, entonces era como un lugar muy propicio para que esta ganadería funcionara. Y bueno, parecía que los ganaderos se iban apuntando, iban creyendo en esto, pero el ciclo final, ¿allí qué pasaba? O sea, que las explotaciones de allí, cuando los terneros se desmaman de sus madres, se vendrían a engordes, ¿no? Y allí, pues, hacían la fase final. Y lo que pasaba es que los ganaderos solos les costaba mucho llegar a hacer este trozo final, o encontrar, bueno, imposible casi encontrar quien comercializara esta carne ecológica, ¿vale? De un solo ganadero y la continuidad, ¿no? A veces se cortaba el ciclo, llegaban a vender los terneros y no podían acabar el ciclo, los tenían que sacar a convencional. Entonces, desde la cooperativa, hicimos este proyecto, que es, bueno, cogimos una finca que estaba cerca de Sol, que se llama Finca Casoval, y allí, pues, nosotros decidimos, pues, todos los ganaderos que quisieran participar en el proyecto, pues, tiraron adelante y nosotros concentrábamos los terneros estos que se desmamaban y nos dedicábamos a comercializar esta carne. Esto en ternera, ¿eh? Es donde queremos enfocarla a charla. Bueno, es la única granja de engorde comunitario de Cataluña, ¿vale? En ecológico, ¿vale? Entonces, nosotros siempre decimos que nuestros ganaderos son ganaderos, también son agricultores, porque también tienen su trabajo en el campo en verano, y también son un poco jardineros, porque en nuestra comarca tenemos la suerte de tener dos parques, el Parque Nacional de Aguas Tortas, que están desde el Mauricio y el Parque Natural de la Pirineu. Y en los dos parques se le da bastante importancia a la ganadería, porque son las que, la ganadería es la que se dedica a que el paisaje tenga este... sobre todo el Parque Natural de la Pirineu, que da mucha importancia a los prats de Dal, que les llaman, que son estas vistas tan bonitas de los prados todos así, verdes. Entonces, en nuestra granja, llenan los pernos, haces mamá, ¿vale? Y aquí pasan, pues, tres y seis meses, ¿vale? Tanto machos como hembras. Para contaros un poco cómo es el acuerdo ecológico, si no lo sabéis, hay una normativa europea que nos rige a todos, luego se va pasando a Europa, a España, luego a Cataluña, tenemos la nuestra propia, y bueno, el enfoque general de la ganadería ecológica es esto, ¿no? Que las explotaciones de ganado no pueden ser solo de ganado, sino que tiene que haber siempre una tierra ligada a esta producción. Y, bueno, que se cojan las... Bueno, tiene muy en cuenta también que las razas que se escojan para hacer esta producción ecológica serán razas del territorio, ¿no? Autóctonas de la zona, y que sean vitales, resistentes a enfermedades, y que forman parte de la diversidad biológica. Bueno, en esta especie, la normativa ecológica, solo envolvino también por las características de que son animales grandes y que necesitan un control, tampoco los puedes dejar ahí, que se vayan engordando en un espacio muy grande, pues la fase final de engorde se puede hacer en el interior de edificios, siempre y cuando nos se opere una quinta parte de la vida del animal y un máximo de tres meses. En nuestro caso... Paso otra foto de la finca esta. Aquí, bueno, se ve desde el otro lado toda la finca, que también coge zona de bosque y tal. En nuestro caso construimos una nave, lo que hacemos es separar machos y hembras, y en solo el último mes de vida de los machos están en esta nave. La en ecológico, las medidas que tienen que tener las naves por cada animal son muy distintas a las de convencional, y para que os hagáis una idea, un animal de al final del borde, que estaría pesando unos 350 kilos, necesita unos 4 metros cuadrados por animal dentro de la nave, y además una parte de patio, de 3 metros cuadrados también. O sea que son animales que están muy bien, además si fuerais aquí y veáis la vista, os haríais todos un chalet, seguro. Y bueno, la alimentación de estos animales una vez que están aquí, es pienso ecológico, aunque sí que comen pienso, si no la carne no tendría el sabor que tiene, pero también un alto porcentaje de forraje, el mismo forraje que consumirían las madres en invierno. Y el hecho de que haya este gran consumo de forraje y luego le dará más características a la carne que las diferencie de la que no ecológica. Para que os hagáis una idea, las manipulaciones que se hacen en un ecológico, en principio hay mucha gente que se piensa que en un ecológico no se puede tratar a ningún animal con medicamentos, eso bueno, es verdad, pero no es verdad, porque siempre que corra en riesgo la vida de un animal y que esté sufriendo, pues tenemos que intervenir los veterinarios y no dejar que le pase nada malo. Entonces aquí lo que hacemos es, porque lo permite lo ecológico y porque es muy necesario, desparasitar a los animales internamente de gusanos porque es tan inextensivo y es una cosa que está, los gusanos los transmiten los pastos en sí, y además es una cosa que les mejora su bienestar porque el hecho de que tengan parásitos pues hace que se encuentren peor, les bajan las defensas, no puedan estar bien. y los solitos tratamientos que hacemos son estos, la desparecetación a la entrada de la granja y la vacuna de una enfermedad que es muy común cuando se juntan muchos animales, aunque estén muy separados, que es una clostridiosis. Entonces, bueno, aquí también nos queríamos mostrar que las imágenes de la granja, de cómo están los animales para que veáis que, que bueno, que aparte de que están en la intemperie, ¿no? A ver, y hace mucho frío en nuestra zona, y nieve a cada invierno, pues tienen zonas, toca mucho el sol, tienen zonas de sol, zonas de sombra, bueno, este es el cartel de la granja, aquí la, la nave que os juntaba, y aquí, bueno, espacio tienen, los que no están en la nave, como os podéis comprobar. No se, no se ve nada, ¿no? El pienso en el forraje lo tienen siempre a disposición, ellos pueden ir cuando quieran a comer, esto también disminuye el estrés, porque a veces, hay jerarquías, ¿no? Y los animales no pueden ir a comer, y aquí cada uno va, el momento que puede, pero siempre hay comida. Y bueno, ya pasamos a la comercialización, nosotros, bueno, para quien no lo sepa, que supongo que lo sabe todo el mundo, aquí en Cataluña, el, el, el logotipo, o el consejo, el consejo catalán de la producción verde ecológica, es el que da la bala ecológico a todos los productos aquí, la hojita verde, es lo que se identifica el ecológico en Europa, y ahora ya nos han permitido que solo con la hoja verde, aunque sea un producto catalán, o español, pues ya, ya lo identifica. Y entonces, bueno, nosotros los tenemos allí, y para nuestra comercialización, nosotros escogimos este formato de bandejas, de súper, ¿no? Bueno, porque nos pareció que, a pesar de que hay mucha gente que tiene la voluntad de hacer guisados, y cosas, vivimos un poco estresadillos, y así nos permite, pues eso, ¿no? el formato súper, el churrasco, el bistec, que es cocina rápida y tal, pero esto nos da que, que también comercialicemos en carnicerías, o si alguien nos pide otro tipo de carne, ¿qué más? Bueno, la comercialización de la carne que tenemos, tanto de ternera, como de cordero, como de quino, ¿vale? La de potro no es ecológica, porque, al inicio, bueno, va todo como un poco más tarde, ¿no? Y hasta que los ganaderos no vean la necesidad, tanto por las ayudas que les dan, como por otras razones, no se hará el paso ecológico, que creemos será pronto, pero bueno, la comercialización de la carne de potro la hacemos, y es carne natural, porque además de la cooperativa somos fábrica de pienso, y lo hacemos nosotros, y son pienso naturales, no están tratados ni nada. Y entonces comercializamos la carne en nuestra tienda, de Sot, que es un pueblo muy pequeñito, pero allí estamos, y también hacemos intercambio cooperativo con otras cooperativas que aquí que hacen, les vendemos su producto y ellos nos venden el suyo, estamos en Cambril, en Alcarrás, en Lleida, una tienda que se llama Kevris, que no sé si la conocéis, y bueno, como estamos en un lugar así turístico, también los restaurantes de aquí que apuestan más por el kilómetro cero y el consumo local también nos consume la carne, y finalmente, porque me parece que me estoy enrollando mucho, aquí hay unas fotos de bandejas, que si venís abajo las podéis comprar y mirar en directo, y bueno, aquí os queríamos contar un poco así muy rápido, los beneficios, o sea, la diferencia, ¿no?, de la carne ecológica, una es el color, el color es más rojo, ya lo veréis, y la grasa es un poco más amarilla que la que estamos acostumbrados a ver, y eso es por lo que os he dicho, por el consumo de zorraje, porque hace mucho ejercicio, mucho más ejercicio que los animales de que están solo en naves. El nivel de omega 3 por distintos estudios se ha visto que es más elevado en la carne ecológica, o sea, la grasa que tiene es más sana, y, bueno, nos aseguramos el bienestar en la animal y sabemos que es una carne que no ha estado tratada con antibióticos y otros medicamentos que se usan muy a menudo cuando, por un tema de que están muchos animales en un espacio muy pequeño. Bueno, aquí se veía lo del color y también consideramos que para nosotros es muy importante también que no solo es importante comer carne ecológica por la idea de comer carne ecológica y por lo que representa, sino también para el medio ambiente, pues ya sea por el transporte, ¿no? Porque, claro, nuestra carne va de hace muy pocos kilómetros, desde el ternero que va al matadero, es un matadero muy cercano, todo es como muy cercano, e intentamos que la venta final también sea de momento muy cercana porque tampoco tenemos una producción muy elevada y esto pues deja de emitir muchos gases acesan a la atmósfera, bueno, tiene menos medicamentos, menos residuos, lo que son las heces de los animales también entran en el ciclo cerrado porque sirven para abonar los propios prados y también porque aumenta la economía local, si todos nos vamos comprando desde cerca pues nos estamos ayudando los unos a los otros y no nos vamos a comprar la carne argentina. Y, bueno, creo que nada más. Para finalizar esto, este año, bueno, normalmente hacíamos hamburguesitas, este año nos hemos hecho así un poco selecto y hemos escogido un filete de ternera ecológica en carpaccio, que para que alguien me preguntara que no sabía lo que era, es carne cruda, cortada muy finita, también permite saborear muy bien la carne. Hemos escogido un aceite de aquí que se llama de gustos, de una cooperativa de aquí, que es la cooperativa de la Granadella, el aceite ecológico que también hacen y el queso que hemos puesto es un queso de oveja, también hecho allí en nuestra zona, de una quesería que se llama Casa Mateo, que está en sur. Esta es, para si alguien no lo conoce, el aceite que vais a probar, este es el queso, la que se la quiso que pusiera una foto de su pueblo, y aquí la tenéis pero no se ve mucho, esta es ella y este es un queso madurado, es tipo machego, es muy rico, de lo que veis. y ya está, muchas gracias y que nos guste y que nos guste de ver la canción. aplausos, bueno, si queréis preguntar algo, lo que os está diciendo, si es, me gustaría saber cómo se mata el animal, cómo se mata el animal. son las normas que aplican todos los mataderos. Sí, son mataderos ecológicos. Lo único que pasa es que no puede matarse junto con los otros animales. O sea, o se tiene que hacer un solo día o primero los animales ecológicos y aparte de ahí puede conseguir con el convencional, pero no pueden ser matados intercaladamente. Digo que primero que todo en el matadero, si solo es un día, pues es un día y se mata ecológico ese día. Pero si no, o sea, primero se tiene que empezar con el ganado ecológico y cuando se ha terminado con el ganado ecológico se puede continuar con el convencional, pero nunca se puede alternar para que no pueda haber en ningún momento un cruce, o sea, equivocaciones de canales o nada. O sea, el animal tiene que pasar por un matadero convencional, no es idéntico. Lo que pasa es que el matadero, si es verdad, tiene que estar dado de alta en el consejo regulador para que lleguen los libros correspondientes para que si un día pasa algo, bueno, está ganando dónde ha salido, quién lo ha matado y qué es lo que ha permitido pasar, ¿no? Eso va a ser. ¿Alguna más? Si esos animales hacen más ejercicio, la carne es más dura, ¿eh? Bueno, este es un problema de la carne ecológica y digo... me ha preguntado si la carne es más dura al hacer más ejercicio. Sí, o sea, por lo que he dicho Andrea, la entrada es más oscura debido a que comen una cantidad elevada de forrajes, los forrajes, pues, por decirlo de una manera, llevan un tinte que no es diferente del pienso, por decirlo, del grano, pues hay que hacer que la carne sea de todo más oscura. Eso, como estamos acostumbrados siempre que vamos a la carnecería, esa carne rojita, uy, esta tiene que ser buenísima, ¿no? Desgraciadamente no van por ahí los tiros, ¿no? O sea, cuando más de color rojo es, más auténtica es, teóricamente, si se ha hecho bien, ¿no? Pero esa puede ser, ¿no? Y después, tal cuanto más dura, esto es el reglamento europeo que yo particularmente hace mucho tiempo que estoy luchando y diciendo que no tiene sentido, o sea, nos obliga, como decía ella, acá estar como mínimo el 60% de la ración tiene que ser de forra. Y claro, el 40% restante, por decirlo de una forma, y aún aparte de este 40%, todavía son minerales y cosas, pues hace que la carne, o sea, no llegue a infiltrar tanta cantidad de grasa como la convencional. Y entonces esto provoca que esta carne, como tú dirías, pues es más dura, ¿no? Yo digo que estoy luchando porque se parte la base de que, como los reglamentos que hacen al norte de Europa y ahí pues lloven mucho y muy a menudo y tienen forraje amansada, pues dice nada, antes de que utilicen granos para los piensos porque consuman forraje que es mejor. Pero en zona como España, que somos productores de cebada en cantidad y de forraje muy poco porque en nuestra zona, por ejemplo, estamos muy arriba y teóricamente tendríamos de tener forraje suficiente. Nosotros no tenemos autosuficiencia porque de alguna forma, pues si nos bajamos pues al llano pero de alguna forma, aquí en Leria, pues todavía todavía menos, ¿no? O sea que no contemplar que la cebada, por ejemplo, se pueda consumir al híbrido para que esta carne sea mejor, yo creo que no varía bien ni la calidad como ecológico, no cambiaría y en cambio mejoraría el sabor de la carne y la terneza, ¿no? de esta carne. Pero tanto la porción tendrá que ser diferente, no se puede cocinar como una tercera pintada. No, sí, sí, o sea, para porrada cuanto más te llevas una vantejita y verás que no es duda, ¿eh? No, de hecho la vas a probar fruta, no sé de alguna cosa. No, yo creo que es muy sutil también esta diferencia tonal. La que ya lo hago final es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, lo sé. Vale, sí, bueno. Nada, nos desventamos porque aquí el chef que nos ha preparado el tarpacho nos ha dicho que tenéis que hacer como con la... que la granja se va a poner en todos. Hola, que nos han comentado... Hay, me parece que 70, supongo que no sé cuántos sois, pero bueno, si sobran podéis repetir. Y entonces nos recomendaron que hicierais como un... un forzallet, más bien. Un rojito, así, que con la... que lo comierais todo junto para sementar a los sabores todos en la boca. Que no lo coméis así separado el que es o con la carne, ¿vale? Pues nada, que vaya bien y ya, si nos queréis visitar nada más, estamos abajo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.